La salud y mucho amor de parte de ustedes, así que lo demás llegará con el tiempo. Cheers, Maluma baby. Perdió el piso, Maluma descontento porque no lo nominaron al Latin Grammy. El cantante que saltó a la fama desde el año 2011 mostró a través de sus redes sociales la profunda desilusión y frustración que invadió su capacidad para diferenciar las variantes preferencias del público, expresando lo siguiente. Una desilusión bien pic, no tener ni siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo en el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé. Madonna cantando en español, éxitos con HP, 11pm, una salsa producida por el más grande Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11.11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Prosiguió argumentando el gran apoyo que recibe de sus fans, aunque hace unas líneas atrás dejó saber que no fue el favorito en esta ocasión. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Continuó con sus buenos deseos a los que se encuentran en la lista de favoritos y al mismo tiempo dejó saber sus más profundos sentimientos por no haberlos destituidos de su posición. Felicidades a todos los nominados de todo corazón. Me da mucha alegría ver tantos parceros ahí. Concluyó. Ante esto, los conductores también tuvieron participación empezando por Daniel Bisoño, quien recalcó que su música no posee calidad musical. Ok, alright, de vuelta al trabajo, seguimos en el joseo, seguimos trabajando duro, fondo de ley. Estamos haciendo una campaña hoy muy importante que luego les contaré, pero por el momento quiero decirles que estoy muy feliz, muy tranquilo, muy agradecido con Dios, con la vida, por tantas cosas tan hermosas que me da. Y tenemos lo que más importa, es el cariño de la gente, buena salud y mucho amor de parte de ustedes. Así que lo demás llegará con el tiempo. Cheers. Maluma, baby. Yo creo que aquí está muy confundido Maluma en el sentido de que porque vea llenos sus conciertos, no quiere decir que tenga calidad musical. Linet agregó que el cantante sirvió de desprestigio para la carrera de Madonna, la reina del pop, al aceptar una colaboración junto al reggaetonero. Lo peor que le pudo pasar a Madonna fue hacer un dueto con Maluma. Claro, es importante para la carrera de la trayectoria. Finalizando la titular de Ventaneando, dejó su punto de vista sobre la reciente situación que se encuentra pasando el cantante a nivel psicológico. A sus 25 años de edad, este jovencito ya perdió el piso porque recién leí un artículo de El País donde se vanagloría de que finalmente su sueño se cumplió al poder comprar un jet privado. Sí, sí, sí. 25 años de edad y que tú pienses que ese es tu sueño, ¡qué pobreza! Perdóname, ¡qué pobreza! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias!